Estas son imágenes de comercios de Playa Blanca, Puerto del Carmen y Costa Teguise, tras la situación de pandemia que estamos viviendo. Siguen cerrados en su mayoría. Desde el Ayuntamiento de Teguise, Antonio Calero nos da una valoración de la situación comercial turística en Costa Teguise. La valoración es positiva, pero sabiendo que el ritmo es lento. Desde el mes de junio hasta ahora que estamos en el mes de agosto, es verdad que han abierto más establecimientos. Es verdad que sobre todo la restauración, con el tema dirigido a las 8.000 personas que vivimos en la localidad y sobre todo al residente, los restaurantes que van más en ese aspecto para el residente, pues sí, tienen una buena valoración dentro de las circunstancias que nos movemos. Pero sí es verdad que hay muchos establecimientos dirigidos a las personas que nos visitan, al turista, que les está costando para comenzar a abrir. También nos habla de cuáles son las perspectivas. No son buenas, porque están más expensas todavía de las circunstancias que está tanto Gran Bretaña como Alemania en el tema turismo. Pero bueno, estamos a expensas de cómo va a ir el tema de la pandemia para también esos establecimientos que están en este momento en cierta incertidumbre que no es nunca positivo cuando hablamos de economía. Ante esta situación, el primer teniente de alcalde y concejal de turismo de Yaisa comenta. La realidad de los comercios que al principio poco a poco fueron reabriendo, sobre todo lo que eran cafeterías y bares pequeños, después se fueron incorporando otros restaurantes. El comercio se ha ido animando en la apertura de algunos locales, pero no llega ni al 50% de los locales que están abiertos. La ocupación, la verdad, que no da para mantener todos esos negocios abiertos y nosotros nos tememos que incluso muchos locales no volverán a abrir y sinceramente desde el ayuntamiento nos preocupa esa situación. Se estima que las aperturas tras el estado de alarma en las principales zonas turísticas de Lanzarote están entre un 40 y 50% de los comercios.